Tras el cierre de la Escuela Infantil 7 Enanitos, el Partido Socialista pedirá en el próximo pleno de marzo que el alcalde de Alicante, Luis Bárcala, comparezca para dar explicaciones sobre la gestión realizada con este centro. Tiene que llegar casi a derruirse un edificio para que tomen medidas cuando hace mucho tiempo estamos pidiendo la tercera escoleta. El caos en los presupuestos afecta como es natural a esto y ahora sin fecha y sin ningún compromiso el gobierno local y el alcalde de Bárcala dicen que esto es prioritario. La Asociación de Madres y Padres de Alumnos de las Escuelas Infantiles, el Chiquets y 7 Enanitos de Alicante han pedido medidas urgentes a corto plazo para solucionar esta situación protagonizando además una protesta a las puertas del centro. La Asociación de Vecinos de Aliparc y Adyacentes también han mostrado su rechazo ante la decisión del alcalde de cerrar la escuela y han pedido responsabilidades ante una gestión tan nefasta, en sus palabras, que afecta a más de 200 bebés menores y a sus familias.